Las autoridades explican un amplio operativo en toda la autopista de las Américas hacia la parte este del país. Nuestro compañero Juan Reyes está en directo y nos cuenta lo que está pasando allí adelante, Juan. Tal como has adelantado, un amplio operativo han montado las autoridades en todo tramo de la autopista de las Américas que comienza desde el puente Duarte hasta el peaje de las Américas donde se registra una amplia presencia de las autoridades de la MET policiales así como de los miembros del Ministerio de Obras Públicas. En el tramo del peaje se ha podido presenciar una gran acumulación de vehículos de vacacionistas que aprovechan el largo azueto para viajar a la parte este del país. Aquí también ha estado montado un amplio operativo por las autoridades, este caso encabezado por la AMET que ha estado entregando reflectores para los motores así como botiquines a las personas que se desplazan por esta importante vía. Estamos simplemente llevando una orientación para todos los conductores que transitan por esta importante vía para que en este azueto de la Semana Mayor actúen con prudencia que la unión familiar, la reflexión sea el norte a seguir. Y como en años preelectorales y en años electorales, en el peaje de la autopista de las Américas se registra también una amplia presencia de simpatizantes del Partido Reformista Social Cristiano que promueven las aspiraciones de Edi Alcántara como senador de la provincia Santo Domingo así como las aspiraciones presidenciales de Francisco Javier García por el Partido de la Liberación Dominicana. Estamos haciendo una jornada de concientización. Estamos entregándole agua, volantes, para que la familia dominicana que va a disfrutar de estos días de azueto pueda dignamente hacerlo en un estado de reflexión. Francisco Javier está dando botiquines, está dando agua, está dando muchos botiquines y muchas etiquetas de precaución a los residentes que vienen. El Centro de Operaciones de Emergencia, así como la Defensa Civil, han exhortado a los ciudadanos que se desplazan hacia diferentes puntos del país a manejar con prudencia y han recordado también a los vehículos pesados que no deben de transitar después del mediodía de este jueves. También a las motocicletas, cuyos conductores que no transitan con el caco protector serán retenidas. Eso es todo lo que tengo por acá, por la parte este, en el peaje de las Américas, pero por ahora vamos a pasar con nuestra compañera Cornelia Mota, que está en el peaje de la autopista 6 de noviembre. Gracias por ver el video.